¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas Omega El dueño del flow El fuerte Pa' mí la vida no tiene sentido Si en el camino tú no estás conmigo Si no te tengo a mi lado Yo vivo desesperado Yo sesionado contigo Un sueño feo Yo me hice ayer En el que tú no estabas Linda mujer Yo no estoy solo Estoy tan solo Dando vueltas me incomodo Sé que muchos te quieren drogar Pero a los miedos no le pueden llegar Sigo lejos Yo voy lejos Le campeo si complejo Te sigo buscando ¿En dónde será que tú estás? ¿En dónde será que tú estás? No Ajá Los miedos Do ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.